El escritor, lingüista, poeta, filólogo y profesor universitario J.R.R. Tolkien creó paisajes de la Tierra Media extraordinarios y fantásticos en sus obras literarias como el Paso de Cararraz o la Comarca de los Hobbits. Un club de fanáticos del autor británico vieron que hay mucho parecido entre los paisajes del legendarium, como se conoce la mitología sobre la Tierra Media y la diversa riqueza turística en Bolivia. Es por esto que convocaron un concurso de fotografía para encontrar sitios bolivianos parecidos a los narrados por el británico. El presidente del club, Aaron Galvez. Siempre teníamos la idea de mostrar esta gran riqueza, esta gran diversidad que contamos en nuestro país y compararlo un poquito al mundo fantástico de Tolkien. Uno de los lugares parecidos es el Dragón Verde, la taberna donde Frodo Bolsón y sus amigos acuden al final del día y en La Paz. Este lugar tiene su par en una imponente casa de madera en la residencial zona de Sopucachi, que fue convertida en un restaurante temático con elementos del legendarium. Los fanáticos también hallaron similitud entre el Bosque Viejo que atraviesan los Hobbits al iniciar su travesía con el Bosquecillo de Pura Pura, uno de los pulmones de La Paz que se extiende en plena montaña en la ciudad. La escena de la cima de los vientos, donde Frodo Bolsón es apuñalado por uno de los aspectos del anillo, podría desarrollarse en la Muela del Diablo, un cerro en el sur paseño llamado así por su forma parecida a un molar. También está el emblemático nevado Ijimani, infantable en el paisaje paseño y que para los fanáticos de Tolkien es muy parecido al paso de Caralras, parte de la ruta de la comunidad del anillo al salir de las tierras élficas. Dar a los fanáticos de Tolkien una actividad para hacer desde casa y promover el turismo fueron los principales objetivos del certamen, con el que también busca llamar la atención de Amazon con la esperanza de que la producción de la anunciada serie del Señor de los Anillos se fije en Bolivia.